Nos toca enseguida rumbo directo a casa. Llegando a Cangas más o menos, ¿no? Empezó a soplar, pues eso, 15 nudos, un poquito antes, 15 nudos, 20, luego 30, luego 35 nudos y las rachas yo ya no sé decirte de cuánto era, pero era una barbaridad. Gracias por ver el video.